Línea hacia Jardín Izquierdo, la pelota, está cayendo de hit, Santos por tercera, es enviado al Pentágono, aquí viene el tiro, safe en el plato. 3 de noviembre del 2021, les pegó de 5-4 en aquella ocasión, en este parque de pelota, cuidado Ramos y Torre chocan, se quedó con la pelota el primer. Nico el ex naranjero, ahora parte de los Águilas de Mexicali, corto el batazo, elevado, lo busca López el segunda base, también el jardinero derecho y es el jardinero. Hoy se ha ponchado ante Nico, va la línea, la pelota va de imparable, va en terreno bueno, anota a Torres, hasta la tercera, se va Cruz, el tiro es malo y va a llegar la tercera carrera, hasta la segunda. El día de hoy, al batazo Saltarín, un bote enorme, Correa va con el corredor, out en el Pentágono. Jogada interna. Va el batazo por el lado de la tercera, la pelota de imparable, luz verde para el corredor, allá viene el Pentágono, el Cochito y el juego se coloca, cuatro carreras. Asina por los algodoneros, elevado está conectando y debe ser el final, pelota en el cuadro, atrapa la pelota Luis Alfonso Cruz y se acabó el partido, ganó el equipo de Hermosillo. Se lleva el primero de la serie por blanquear a cuatro carreras.